y sólo te voy a decir una cosa san jorra venido y tallero san jorge que san jorge avenido vamos a negociar que queremos hacer vamos a negociar que es lo que tú vas a negociar con quien me vamos a negociar negociamos o no hay ningún cheque papá de quién porque tú no viene y me lo mamá está bien ahora me lo vamos a matar a mí solamente te voy a decir san jorra ha venido en linden en un taller ahí del carro papá y que quiere que te quito está hablando mío bueno pues está bien entonces por venir a la cara ven aquí y a la cara por tener un matatán tú me estás llamando que de que yo quiero donde que el carro está ahí descuartizado en ese taller lo hice y si tú no me da lo mío de quién está hablando tú sabes que hay de número tuyo el 718 el portugués habló porque que de quién tú está hablando mi niño pero un bacano yo soy un bacano si soy un bacano a mí me importa no me llame tengo que tengo tu número que lo que es que lo que tú quieras a mí me importa usted en el teléfono yo estoy llamando a la franca que llame el directo oye que guante le boca sé que es en el bronce el teléfono yo trabajo para New Jersey y me ni insuren oye mi hermano ese carro a mí me lo robaron yo tengo el reporte de la policía tengo el seguro del carro y tengo dos a lo que a ti te dé tu maldita ganas de que me esté jodiendo con la misma vaina el portugués es que tú oye me loco oye tú eres harto de esta vaina de que me llame jodeme 5.000 tiene para mí 5.000 quiero 5.000 es que 5.000 es que tú estás loco hoy 5.000 a mí es que va a ganar ese carro entero y si tú trabajas por el seguro mamacuevo a lo que tú quieras oíte prueba mamacuevo que ese carro a mí no me lo robaron pruébalo tú ya sabes que me llame mamacuevo oye si el portugués hablo tú trabajas por el seguro a lo que tú quieras tú tienes sobre esta vaina loco oíte oíte no me llame más no me joda más mamacuevo oye hijo tu maldita madre si me sigue llamando voy a pedir trabajo mamacuevo ahora te salgo yo a buscar para matarte mamacuevo a quien fue que tú pusiste a robar el carro al coñazo tu maldita madre fue que yo puse a robar el carro mamacuevo a la madrina tuya respetame césar ok que yo trabajo para el seguro tú trabajas para el seguro salme a buscar y por qué tú no viene y me da la cara ven y dame la cara que te la voy a romper si tú no tienes 5.000 para mí yo no voy para allá yo me quedo aquí oye 5.000 tú sabes dónde tú vas a sacar los 5.000 yo sólo voy a sacar tu mamá dándole ok le llevo una foto al seguro ahora mismo del carro en línea oye oye a lo que a ti te dé tu gana loco pruébame ven trámela la foto a mí ven a san llora venir que te lo voy a enseñar aquí empieza a tapar oye yo voy para allá loco oye yo voy a perder trabajo mío mamacuevo y voy a salir a buscarte eso sí loco nada más yo te digo así cuando te agrade mamacuevo no me pida no me pida perdón oíte mamacuevo no pida caca mamacuevo 5.000 5.000 te pido 5.000 si ven cogete las 12 pulgadas que yo tengo aquí para que coja 5.000 adelante ven coge 12 mamacuevo oye yo voy para san jocho ahora mismo oíte yo voy para san jocho ahora mismo mamacuevo tengo el portugués el portugués de testigo voy para allá ahora mismo voy a llevar el portugués que me lo mames también oye que me oye que me lo mames todo eso no se trata aportar bien no yo sé que no yo voy para allá ahora mismo a ver qué tú me vas a decir de dónde fue que te lo robaron de elizabeth de la casa tu mamá yo te voy a decir a ti cuando yo te agarre oíte oíte yo voy a ir camino para allá no te apures para que me lo diga en la cara te voy a hacer domingo hoy mamacuevo no te van a dar yo te lo voy a hacer domingo hoy yo voy para allá del camino ni quince te van a dar ni quince te van a dar si que no te van a dar no tú no te apures que no es quince yo te voy a ir a las doce que es la que tengo aquí enganchada que los mueres enteritos oíte te va a hacer el tiro para la culaca te va a hacer el tiro para la culaca está bien oye hago lo que tú quieras mamacuevo ya yo lo hice tu trabajo para el seguro no te apures yo te voy a decir a ti cuando yo te agarre mamacuevo oíte mamacujazo 33 mil dólares tú esperando yo te voy a mandar chocolate para allá para que te robe el carro el coñazo es tu maldita madre mamacuevo mira yo tengo un pana que roba el carro que es heavyísimo oye yo estoy llegando ahí ya yo estoy llegando ahí yo estoy llegando ahí no te apures yo estoy ahí casi el seguro no lo descubre yo estoy llegando ahí oye tú eras loco usted es un cubano bacanísimo mamacuevo tú estás fuera con la foto aquí de acá dime si tú estás fuera mamacuevo con la foto aquí del carro picao si con la foto mamacuevo yo con la foto de la madrina tuya mamacuevo no te apures yo estoy ahí en dos minutos mamacuevo para que me diga eso en la cara para que me enseñe la foto la vaina entre tres la vaina entre tres hasta el diablo la ve oíste César la vaina entre tres tú verás lo que te va a pasar a ti ahora con cinco mil me callo con cinco mil te calla mamacuevo no pida caca maldito mamacuevo tú estás aquí afuera mamacuevo oye tú estás aquí tú estás aquí pero ven oye pero afuera afuera de dónde tú estás aquí en detalle ven sal de qué tú me estás hablando mamacuevo que yo estoy hablando ven sal ven que te tengo un regalito aquí ven pero ahí afuera dónde afuera tú sabes dónde yo estoy tú sabes dónde yo estoy pero es que yo no sé de qué tú me estás hablando sabes que soy aquí y trae mamacuevito por tu que ese para que tú veas ven a los dos tú traes sal pero que pero de qué tú me estás hablando a mí estoy aquí ven pero que yo óyeme tú conoces a Antonio ¿quién Antonio? Antonio el amigo tuyo yo no sé él me llamó a ella para que te dieran una broma coño pero que mamacuevo mamacuevo tú no sabes que yo estoy trabajando mamacuevo yo salgo de mi trabajo y lo pido mamacuevo por ustedes por un maldito relajo pero fue Antonio que llamó y dijo que que Antonio es un mamacuevo y tú eres el otro que te pones esto mamacuevo y llego el moreno 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 cuídate del moreno que a ti te puede atrapar cuídate del moreno que a ti te puede mangar cuando suena el teléfono a ti te puede agarrar cuando suena el teléfono a ti te puede mangar llego el moreno llego el moreno llego el moreno El zapalote ya llegó